Sí, yo vine desde el Tindopito, porque empezó a ladrar la perra. Yo me sé un nombre, señora. Sí, cómo no, acá tiene, miren, mi nombre, mi apellido... No es el Sámenes, Isabel. No sé quiénes son, no es el Sámenes. Justamente porque yo vi todo. ¿Usted vio en la accidente, no? Todo vi. Todo, de arriba. Porque la perra empezó a ladrar, 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 cuando Salvo estaba él cruzando, le pegó al patrullero a él y salió todo volando. No sé si yo vi cómo la corretaron al señor volando. Ese es el oficial que venía manejando, que está sin identificación, que no se quiso identificar, y ese es el patrullero que no tiene patente. Todavía la ambulancia ni se asomó. Tres patrulleros y no consiguen una ambulancia, señores. ¿Estaba borracho el policía? ¿Y estaría borracho? No, acá no está el domo, el domo está allá atrás. Estoy hablando con mi compañero azul. Marina, ¿estaba borracho el policía? Marina, ¿estaba borracho el policía? ¿La nena sigue sin atención? La nena sigue sin identificación, el patrullero no tiene patente adelante. Si están recabados las patas. No, acá se vino por otra cosa. ¿Estás firmando? ¿No te acercaste? ¿Tiene el oro al golo el policía o no? No. ¿No te acercaste? Ese señor que está ahí es el que atropelló a la nena. Estamos viendo si tiene olor al golo. Señor, todavía no me mostró la acreditación. ¿La va a mostrar? Está firmando en directo para las redes. Ahora la muestro. No, no la muestra. No la muestra. No consigue la... No sabemos quién es este policía, porque no se quiso acreditar. Y está con un patrullero sin patente. Y no sabemos si no tiene olor al golo. Porque muy probablemente tenga olor al golo. Muy probablemente. Miren qué lindo el patrullero identificado sin patente. ¡Precioso! ¡Precioso!